Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en el GQ6. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego abrimos la pestaña, más abajo, Fecha y Hora. Y para cambiar la fecha y la hora, hay que desactivar esta opción, Fecha y Hora Automática. Pulsamos aquí y ya podemos cambiar fecha y Hora. Con zona horaria pasa lo mismo, desactivamos esta opción, pulsamos aquí, elegimos una zona de aquí, da igual, ya están los cambios, ya están introducidos. Y como puedes ver aquí, la fecha y la hora, ya están cambiadas. Muchas gracias por ver el video. Te invito a otro comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.